Obviamente que nosotros hoy vamos a hablar un poquito de ese tema para que ellos tomen esas precauciones, ¿verdad? Si bien el fenómeno climático incide de manera directa en la cuestión, también pasa por yerros humanos. Sí, también, obviamente que es verdad que sí, es bastante ese tipo de cosas, porque el otro día fuimos a uno de que, bueno bien, prendieron por un reptil y obviamente que se extendió el fuego a Campos Lindero. Obviamente que siempre tiene la participación el ser humano, ¿verdad? Bomberos que viene trabajando con salidas diarias en más de dos ocasiones todos los días. Sí, sí, incendios que nos han ocurrido uno encima del otro, por decirlo de una manera, reenganche el otro día nomás, barrio Mendoza, ruta 26 y también barrio Anido y después algunos otros que también comenzamos a las 11 de la mañana y eran la hora 17 y todavía estamos apagando incendios, ¿verdad?